¿Vale? Sí Vale, vayamos al monasterio y veamos lo que se cuece Y hola gente de YouTube, bienvenidos a la parte 13 del gameplay de Uncharted, el tesoro de Drake Y arrancamos de esa maldita, del maldito santuario Y ahora nos vamos a buscar a Zully, creo Muy bien Uy, mierda Mórete Mórete Creo que eso, ¿eso era todo? ¿Sí? Creo que eso fue todo Mierda, no, creo que me equivoqué Vale Mórete ¿Me quedan más? No, creo que todo, eso fue todo A ver Elena, ven por aquí Ya no servía esa reja Estaba ahí para estorbar solamente ¿Quieres ir más despacio? Podría haber algún matón de Eddie delante Vamos, dejamos a esos payasos atrás hace siglos ¡Oh, Dios santo! ¡Es asqueroso! Ojalá tuviera mi cámara ¿Entonces qué? ¿Los españoles pusieron trampas en la isla para proteger su oro? Esto no lo han hecho los españoles Mira bien esos pinchos Tienes que estar de broma Es de nuestro avión Espera, esto no tiene sentido ¿Por qué iban a poner trampas cuando sus propios hombres andan pululando por toda la isla? No lo harían ¿Qué mierda eso? ¿Algo ha estado aquí desde que saltó la trampa? ¿Algo o alguien? Espera, ¿crees que...? Oye, ¿es eso? ¿Oír qué? Nada Nada en absoluto Nos están vigilando ¿Vigilando? Sí, ¿sabes qué? Probablemente no sea nada Salgamos de aquí antes de que nos topemos con lo que quiera que haya estado mordisqueando a este tipo Vale Muy bien Sigamos avanzando, pues Y vamos a ir por aquí, por allá, por allá, por acá Mierda Por aquí Te veo Te veo No sé si lo dije yo o lo dije lo otro Agacha la cabeza Esos tíos tienen miras de láser Detenerlo Vale Muy bien Creo que esos tíos venían bien armados Mierda Mierda Muerte Ahí hay un estudio con un maldito reflejo en láser o una bestola Pero ya murió Román y Navarro no andarán muy lejos si han dejado sus perros en la puerta No me gusta esa arma Así que no la voy a recoger Quiero munición, no quiero un arma potente Solo munición Mierda Mierda Adelante Quiero la biblioteca asegurada No dejes que atrapen a Sullivan Sí, señor Tenemos al viejo trabajando al este del complejo Ni siquiera sé por qué lo han traído No se puede confiar en ese cacao Mierda 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 Vale Vale Que mierda las armas de esos tipos Muy bien De nuevo Genial Elena, cúbreme Elena Elena ¿Tanto te costaba cubrirme? Podría ayudar Sí, podría ser mejor la M4 Mierda M llegó al Santori Ya lo sé Yo también Busquemos a Sullivan Y larguémonos de aquí Yo también O a mí también Bueno No importa No me discutir Acerque la traducción del juego Y vamos Ahora Mueve Mueve Detenéis Ah ¿Alguien de plasticina o qué? ¿Alguien de plasticina o qué? Mira Ah ¡Ah! ¡Ey! ¡Uuuh! a cubierto a cubierto cambia tu mano volando mierda a cubierto por de lena a cubierto 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 Por el amor de dios ¿Dónde está saliendo? ¿Dónde está saliendo? Vale ¿Dónde? No tengo nivenición Me quedan dos malditas iguales Ahí está Oh mierda ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! 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 Cállate Muy bien Elena, córrete ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah no! ¿En serio? No te creo Elena, vente para acá Oh, genial ¡Advierto! ¡Advierto! A ver, cálmate Basti, cálmate Cálmate, cálmate Joder A ver ¡Mierda! 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 Muy bien, Elena Vamos a ir por acá Me voy a exprimir el coco Y me voy a ir por acá Esa chica trabajaba en un pequeño bar en Filipinas Tenía una sonrisa que te derretía el corazón Pero eso sí, tan pronto te amaba como te clavaba un puñal como si la pegaras Era una mujer muy menudita, no mediría más de metro y medio La llamaban la hilandera porque tenía... Cállate de gestorio, ya nos has contado esa historia mil veces Sí, supongo que sí, la memoria me va fallando Además, ¿por qué estás tardando tanto? Bueno, quizá no te hayas dado cuenta, pero la mayoría de estos libros están medio podridos Vale, pero date prisa, el jefe te está esperando ¡Eh! ¡Ahí arriba! ¡Oh, mierda! ¡Son demasiados! Cállate, Elena ¡Cuidado! ¡Cúbrete, Nate! ¿Por qué mierda? ¡Te has disparado! ¡No! ¡No! ¡Ah! Cállate Cuidado ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Se has acabado, Dave! ¡Ahora! ¡Ahora! Vale Muy bien Vamos, perfecto Creo que merezca la pena No le pierdas de vista Intercambiamos una bala de pistola con una escopeta y adivinen quien gano. La escopeta. Creo que esto podría servir ahora. Que mierda hizo eso? No, movilizales. Hay un imbécil allá? Márate. Estaba a punto. Ya me aburrí, ya me aburrí de verdad. Vale. 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 ¿V 내 viejo Francis fue quien se llevó el balazo? Lo tenía todo pensado ¿Ves? Es el símbolo con el que los españoles Marcaban sus criptas secretas El tesoro está escondido Justo aquí, en este monasterio Si encuentras el símbolo Encuentras la cripta Tenemos todo lo que necesitamos Aquí mismo Todas las pistas nos llevan hacia el tesoro Podemos conseguirlo, tío Bueno Ahora no os pondréis en plan amigotes Y volveréis a dejar tirada la chega, ¿verdad? Que no se te pase por la cabeza, Sully Tiene un derechazo que no veas Lo recordaré En esta habitación hay más de lo que parece Estoy seguro Muy bien L2 Hay algo en estas estatuas A ver Ok El angelito Tiene que mirar al norte El angelito Ya, vamos a ver ¿Dónde está el angelito? Esa es un ave Es un león Ahí está el angelito Supuestamente están todos mirando al Centro Pero ¿Cuál sería El norte? Ah Sí Ahí tiene que ir Vale Ya Vamos con la otra El leoncito El look Está Está justo en frente del angelito Y ese debería estar Mirando Look Hacia el sur Y look Es Este El sur Está hacia allá Muy bien Ya tenemos a look El ave John Tiene que estar mirando Al este Miren el diario De nuevo No Así no es Al este Y el leoncito Que es Mark Al Oeste Oeste ¿Dónde está al lado? Así ya Muy bien No No Venga El otro lado Listo Muy bien Encontramos el pasadizo Secreto Vamos Vamos Zully Vamos Elena Mierda ¿Qué ha pasado aquí? Vaya Otra biblioteca ¿Ahora qué? ¿Y yo qué sé? Oye Esto me suena La antorcha La antorcha invertida Conduce a la tierra De los muertos De los muertos Mierda Bueno La cosa pinta bien Déjame echar un vistazo Sí Vale Vosotros dos Quietecitos Voy a investigar Eh Espera No vas a ir tú solo Sí Los hombres de Roman Están por todos lados Sí Y una persona Hace menos ruido Que tres Venga Estaré bien Y vosotros estaréis A salvo aquí Ni siquiera saben Que existe esta sala Vale Llévate esto Déjalo en el canal 13 Nunca lo usan Muy bien Mantennos informados Está bien Hecho Vuelve a cerrar esta cosa Sí Nate Ten cuidado Bueno Elena Venga Siempre lo tengo No lo había visto Muy bien Y ahora aquí Vale Tierra de los muertos Allá vamos Bueno gente de YouTube Eso fue todo por la parte 13 Espero que les haya gustado No olviden Suscribirse a mi canal Darle me gusta al video Si es que les gustó Comentar Y por favor Si pueden Compartirlo Muchas gracias Por ver el video No se les gustó No se les gustó No se les gustó